¡Suscríbete al canal! ¡Sí, Mush! ¡Hasta el fondo! ¡Ay, Mush! Tranquilo, Pele Tranquilo, Pele Mira el Romancito Mira el Romancito ¡Pumba! Se lo sacaron a Romancito ¡Ay, no pudo batear Romancito! No importa A Blanco, a este traidor, lo bajamos Traidor porque es con la Nuna, obviamente Monteseirín Matos Tranquilo, tranquilo, Velázquez Tranquilo Mira a Velázquez Es ahí ¡Tac! ¡Uf! Mira a Pablito ¡Uy! Se lo comieron ahí ¡Pumba, Román! Fácil para Torrico Mira a Romancito Mira a Romancito ¡Pumba! ¡Upa! ¡Qué lindo tiro! Sacó y Torrico Se la quedó Tranquilo No fue full Uy, le rebota el Pepe, boludo ¡Qué mala leche! Me repele ¡Pumba! Me encanta patear de lejos en este juego No sé si ya lo había dicho Pero me encanta No sé por qué Es como que patean re fuerte los jugadores No tengo idea Comete lo cruz ¿Lo comiste? ¡No! Vamos a llenar No me lo podés terminar ahí Por ahora la final 0 a 0 Estamos en el entretiempo Vamos que arranca La segunda parte Que definirá el campeón Del torneo argentino 2016 de transición No sé si sabían que el torneo es de transición Por eso No es igual que todos los demás Que este fue por dos zonas Bueno Este es de transición Ahora que ve si se hace la Superliga Esta No sé bien Qué va a pasar Miró a Gómez Uno de los mejores centrales Tranquilo Tranquilo Velázquez Tranquilo Velázquez Que rápido Pero es puto Dale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Volvé Monetti? Buscaba la espalda Pero le queda ortigosa Que no va a jugar Porque está lesionado ¿Dónde está el 4? A ver Monté Si cerrás Bien Monté Bien Una máquina Román Román Sí Una máquina Román Al Monetti A la mierda Por favor Arriba Bien el PP No peletieri Mira la peletieri Mira la peletieri Mira la peletieri Mira la peletieri Tranquilo Tranquilo que se va Bien Vamos Vamos a la contra Con pelet Dale pelet Ojo con pelet No pelet No papá No Bien Monetti Hay que romper Hay que romper Tranquilo Ahí está Mirá Mirá el laucha Mirá el laucha Se va el laucha Se va el laucha Y lo pone No A los penales No Por favor Que soy horrible Pateando penales Soy espantoso Pateando los penales Por favor Vamos a los penales Vamos Acá se definirá El campeón Del torneo Argentino A ver Ahí está El laucha Gol Bien Adentro Con suspenso fue A ver Le hago un poquito así Le hago un poquito Le aplaudo Le aplaudo Arriba Abajo Qué bien Pateo Le rompo el arco Golazo Golazo Vamos Hacele 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 así Uh Qué bien Pero la concha De tu madre Cómo patean los penales Afuera La concha De tu madre Va el pipí Va el pipí El pipí Al medio Al medio ¿Quién va ahora? Romancito ¿Qué va a hacer Romancito? Golazo Qué bien Romancito Vamos 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 Uff Pero es Es imposible Agarrarle ese penal Ya fue Yo le rompo Todo el arco Le rompo el arco Colazo ¿Quién va ahora? ¿Quién va? No sé quién va ¿Belucci es? Va Belucci Va Belucci Monetti Monetti Bien Monetti No tira la mierda Boludo Vamos Monetti Va Hortigosa Va Hortigosa Encima Boludo Hortigosa Gol San Lorenzo Campeón Me hizo el gol Hortigosa De penal Román Martínez Que se queja No se puede creer No se puede creer Como me la salvó Monetti Bueno Un partidazo Espero que les haya gustado El video Dejen like Favorito Y suscríbanse Y un saludo Chau